Bienvenidos y bienvenidas a otra parte del módulo 4, otro tema que vamos a ver en esta oportunidad. Particularmente vamos a tener por ahí una de las primeras clases de fisiología cruda, le podemos decir, fisiología pura, que vamos a ver el tema de la contracción muscular. Vamos a ver las acciones musculares. En realidad no todas las acciones, no los tipos de acciones, sino vamos a ver la acción muscular en sí, la contracción muscular. Lo que pasa dentro de un músculo cuando se contrae. Vamos a ver los componentes del músculo, cómo se compone una fibra muscular y qué es lo que pasa en la contracción muscular. Obviamente lo loco de esto es que pasa en recontra milésimas de segundo y nosotros vamos a ver justamente lo que pasa ahí chiquitito. Es importante que sepan esto porque hay palabras y componentes que si usted lee libros de entrenamiento, artículos o lo que sea, todo se trata de la contracción muscular, de lo que beneficia la contracción muscular y de contracturas musculares. Entonces es importante que ustedes sepan lo que pasa en el músculo, cómo funciona la contracción muscular y les anticipo que puede haber una pregunta de examen orientada a este tema. Así que es importante que lo tengan claro. Y después en la parte presencial no creo que tratemos esto así de forma tan profunda como lo van a ver ahora, pero sí que se guarden algunas dudas para que las podamos saldar si es que tienen, pero también les voy a dejar la bibliografía de donde se extrajo esto y para que ustedes puedan ver y revisar todas las veces que quieran. Es algo que parece muy complicado, posiblemente para algunos hay muchos conceptos nuevos, palabras nuevas, palabras raras, pero que con el tiempo lo van a ir manejando y sabiendo. Y es importante que se aprendan, como decía John el otro día, tal vez un poco de memoria al principio del proceso de contracción muscular y después lo van a ir razonando cada vez más, hasta que lo van a manejar como si nada. Vamos a empezar con la presentación. Vamos a ver tejido muscular. Vemos en la primer filmina. Pasamos y vamos a ver algunas generalidades del tejido muscular en general. Primero tenemos que saber que hay diferentes tipos de tejido muscular. El esquelético, el cardíaco y el liso. En lo que nosotros respecta vamos a hablar mucho más siempre del esquelético. El cardíaco y el liso están en muy pocas partes del cuerpo. De hecho el cardíaco, el único músculo que tiene este tipo es el corazón. Pero es importante saber que hay varios tipos y funcionan por ahí diferentes. En el caso del esquelético, al igual que en el cardíaco, no así en el liso, siempre vamos a notar que son músculos estriados. ¿Qué significa? Son músculos estriados que tienen una visualización estriada que nosotros cuando los vemos, después ahora vamos a ver imagen, cuando lo vemos por ejemplo en una imagen de un libro o algo así, siempre vamos a ver como franjas más oscuras y franjas más claras, porque hay diferentes espacios vamos a ver ahora. Eso se lo llama estriado. En cuanto a las funciones del tejido muscular, tenemos producción de movimientos corporales. Cada vez que yo muevo el esqueleto, ustedes imagínense que el esqueleto, los huesos son una especie de títere y los músculos son los que manejan estos huesos. Estelización de posiciones corporales. Van a ver que existen contracciones involuntarias. Por ejemplo, yo para estar para el lado no estoy pensando en activo los directores de espinales, no. Es algo que sea de forma involuntaria. Por lo tanto, las posturas corporales son una función por separado. Almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo. Esto significa que, por ejemplo, lo que son los espínteres de aquellos músculos que son huecos, que son el hígado, de la movilización de la comida, digamos, por ejemplo, todo eso se da en base a contracciones musculares, obviamente, involuntarias. Lo que son los espínteres en sí. A eso se refiere con almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo. Y, obviamente, generar calor. Para lograr la temperatura normal corporal, por ejemplo. Vieron cuando tenemos frío y empezamos a temblar, por ejemplo. Esos temblores son contracciones musculares, al igual que la piel de gallina. Son contracciones musculares que el cuerpo realiza de forma involuntaria para justamente favorecer a generar calor. Porque estamos necesitando calor. Tiene la propiedad de tener una estabilidad eléctrica, de tener contractibilidad. Es decir, que es contractil. Ahora vamos a ver el tema de la contracción. Tiene la propiedad de ser de extensibilidad. Es decir, que el músculo tiene la capacidad de estirarse. Yo puedo agarrar un músculo y estirarlo. Yo hago así y estiro el músculo y capaz, con la ayuda de otra persona, se puede estirar más. Y tiene la propiedad de ser elástico también. Acá hay una diferencia. Una cosa es estirar y otra cosa es la elasticidad. Que la elasticidad sería que el músculo tiene la propiedad de que cuando yo lo estiro, tiene la capacidad de volver a su volumen normal solo. Por eso es elástico. Es como una banda elástica. Yo la estiro y tiene la capacidad de volver a su posición normal solo. Y sin necesidad de que yo lo ayude. Bien, vamos a empezar de a poquito a adentrarnos en el músculo. Vamos a ver la estructura. Vamos a empezar con lo que sería el tejido conectivo. Vemos ahí dos imágenes a la derecha de la pantalla. A la derecha de ustedes que ven en la pantalla. Ven por ahí el corte. Ven un corte, justamente como vimos en los otros módulos. Un corte transversal de lo que es el antebrazo. Y ese es el músculo que estamos viendo en la imagen más grande. Fíjense que acá hay un montón de cosas, un montón de palabras. Yo por ahí les remarqué la más importante, la que vamos a hacer ahora con un cuadradito rojo. Y vamos a empezar a ver lo que más nos interesa a nosotros. Esto se puede profundizar y se ve en un atlas de anatomía. Van a tener muchísima más información. Esto es lo más básico que vamos a ver para que ustedes lo entiendan cómo es. Primero que nada tenemos la capa subcutánea, que es la capa que separa la piel del músculo. Es una capa formada por tejido graso. Es donde se acumula la mayor parte del tejido graso corporal. Acá encontramos la fundamentación del famoso mito de cuando alguien viene y te dice Mirá, quiero bajar la grasa acá, quiero bajar la grasa acá. Entonces hago más abdominales. Entonces nosotros les tenemos que explicar. Mirá, la grasa corporal se ubica en la capa subcutánea, que está acá y acá. Que está entre el músculo y la piel. Y no tiene nada que ver la grasa con el músculo que tiene directamente por debajo. Si yo tengo grasa abdominal, no significa que haciendo abdominales la voy a eliminar. Porque no tiene nada que ver. Incluso son hasta como dos partes del cuerpo diferentes. Son dos capas diferentes. El tema es que, de acuerdo a la genética, el sexo y la edad, la grasa se ubica en diferentes partes de acuerdo a estos tres factores. No tiene nada que ver con el músculo que se encuentra directamente por debajo. O las chicas muy comunes, la gente por ahí grande, generalmente mayor las mujeres en este caso, quieren sacar la grasa del brazo. Entonces, capaz que de forma equivocada alguien alguna vez le hizo hacer tríceps. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, ahí ya encontramos el fundamento. Por ahí un mito que es bastante común y que lo van a escuchar mucho en la gente. Pero porque es una cuestión lógica. Incluso, posiblemente, yo si no sabría nada de esto, también lo pensaría así. Porque digo, me veo grasa acá, hago abdominales, pero no funciona así el cuerpo. Y es importante que nosotras las personas se lo expliquemos y le hagamos entender esto para no perder tiempo en nuestro trabajo. Luego de la capa subcutánea, tenemos algo muy importante, que es la fascia. Que es una especie de venda, se le puede decir. Que justamente recubre órganos, recubre todos los músculos, recubre cadenas musculares. Van a encontrar, por ahí más orientado al entrenamiento funcional, van a encontrar el entrenamiento por cadenas miofaciales. Hay diferentes grupos musculares que están envueltos por las mismas fascias. Esta fascia está encargada de sostener el músculo y sus partes también. Es como, ¿vieron? Cuando comemos, por ejemplo, una pechuga de pollo, esa piel que recubre el músculo y que incluso está entre las diferentes capas de la pechuga, por ejemplo, se ve re bien esa piel. Eso es la fascia, ¿sí? Y es la encargada de sostener el músculo y unirlo al hueso. ¿Sabes? Es como una capita gruesa que va por fuera y todo por dentro, uniendo las diferentes partes del hueso y termina lo que sería el tendón uniéndose al hueso, como lo vemos ahí. Esta fascia se divide en tres tejidos conectivos básicos, que son las tres divisiones que vamos a encontrar dentro del músculo, como lo vemos acá. Tenemos el epimicio, ¿sí? Fíjense, con un cuadradito rojo, que es la parte de la fascia, el tejido conectivo que cubre todo el músculo. O sea, que envuelve cada músculo. Todo el bíceps está envuelto, en realidad tiene dos vientres musculares, así que envuelto en dos grandes fascias. Todo el músculo. La pechuga está envuelta en una fascia grande, ¿sí? Después tenemos el perimicio, que nos va a dividir al músculo en fascículos, ¿sí? Fíjense que en el gráfico vemos, en la imagen grande, vemos dos grafiquitos, en el de arriba vemos el músculo entero y que sale como para adelante el primer fascículo. Todos esos fascículos están divididos y sostenidos por lo que es el perimicio. De todos esos fascículos, que justamente se llama fascículos, porque lo que sostiene y divide son las fibras musculares. Estas fibras musculares dentro de los fascículos están sostenidas y divididas por lo que es el endomicio. Fíjense que en la imagen de abajo vemos todos los fascículos y uno que sale para adelante, que es una fibra muscular. También se puede encontrar como célula muscular, cuando vea en otras bibliografías. Y es donde va a ocurrir todo este tema de la contracción muscular. Todo esto se vuelve a unir, toda esta piel que divide y sostiene cosas se vuelve a unir y se inserta el hueso por medio de un tendón. Pasamos a la siguiente filmina y ya nos adentramos directamente en lo que es la fibra muscular. Es por ahí la célula muscular, lo que más nos importa. Acá hay un montón de cosas. Tenemos que, primero que nada, piensen esto, por ahí aquellos que se acuerdan de la escuela o que estudiaron esto de biología, chicos, esto es una célula. Lo que estamos viendo acá es una célula, una célula muscular o una fibra muscular, como se le dice. Tenemos, primero que nada, el sarcolema, que sería la membrana que recubre esta célula muscular. Tenemos los túbulos transversos, que son pequeños conductos que van desde el centro de la célula hasta el exterior, que después van a ver para qué se utiliza ese conducto. Y tenemos el sarcoplasma, que sería justamente el citoplasma de la célula, que es donde está todo contenido dentro de la célula. En el sarcoplasma de la fibra muscular, además de lo que vamos a ver, que es donde se da la contracción muscular, tenemos ya, por ejemplo, las mitocondrias, que vamos a ver después. Tenemos las mioglobinas, que vamos a ver después en el sistema respiratorio. Tenemos depósitos de glucógeno. Y todo esto está dentro de la fibra muscular. Van a ver que el 99% de las cosas que veamos de fisiología respecto al entrenamiento ocurren acá, dentro de la fibra muscular, porque tiene que ver con el glucógeno, porque tiene que ver con el transporte de oxígeno, porque tiene que ver con la mitocondria y la energía. El glucógeno también puede sintetizar energía, ATP y demás. Después tenemos el retículo sacroplamático, que es toda esa red amarilla que se ve ahí, que es donde vamos a encontrar los depósitos de calcio, que ahora vamos a ver por qué es tan importante. Calcio en la contracción muscular. Y después tenemos las miofibrillas. Dentro de esta fibra muscular, dentro de la célula muscular, tenemos otra división más, otro choricito más, le podríamos decir otra salchichita más, que son las miofibrillas. Pasamos a la siguiente filmina, y acá lo que estamos viendo es un gráfico sintetizado, digamos ya no tan realista, de lo que es la fibra muscular. Esto que vemos acá en la filmina es una fibra muscular. Fíjense que tenemos arriba, tiene como esta forma así de cuadrados, vemos los cuadrados que son los depósitos de calcio, esos cuadrados que ustedes ven así, son justamente las secciones de esta red de retículo etnoplamático, esta red amarilla que se veía antes. Esos espacios que quedan son los túbulos T, que ahora van a ver por qué es importante esos túbulos T, cuál es la información que entra por ahí. Y adentro de la fibra, fíjense que está todo lo que veíamos recién, la mioglobina, la mitocondria, el glucógeno, las miofibrillas, el núcleo de la célula y demás. Y encontramos, ahora vamos a ver dentro de estas miofibrillas, que estas miofibrillas están compuestas por sarcómeros. Vemos en la siguiente filmina, lo que serían los sarcómeros y los filamentos. El sarcómero es donde se va a dar el proceso de contracción muscular en sí. Donde se va a dar el movimiento, le podríamos decir. Fíjense que, por ahí no hace tanto falta que nos pongamos en detalle con esto, pero tenemos las diferentes bandas. Tenemos, por ejemplo, el disco Z, que separa el principio y el final de un sarcómero. Tenemos la línea M, que es la mitad del sarcómero. Tenemos la zona H, que es la que se va a achicar cuando haya contracción muscular y demás. Esto lo pueden profundizar un poquito más ustedes, pero van a ver que después cuando veamos el proceso en sí, no va a ser tan importante que dominen específicamente. Van a ver que vamos a tener filamentos abajo, filamentos delgados y filamentos finos. Pasamos a la siguiente filmina. Fíjense que dentro de lo que sería el filamento grueso, tenemos la composición de las miocinas. Las miocinas son como dos palos de golf enredados, que es lo que vemos ahí que dice cola de miocina. Son como dos palos de golf enredados con las dos cabecitas apuntando hacia arriba, que sería la cabeza de la miocina. Las cabezas de la miocina tienen un sitio de unión con la actina y un sitio de unión con el ATP. Tiene como dos enchufes, le podríamos decir, donde ahora van a ver qué es lo que pasa. Todas esas miocinas, todas esas colas, están unidas a la vez entre sí para formar lo que vemos ahí, el filamento grueso. O la molécula de miocina. Abajo vemos el filamento delgado, que vemos que está compuesto por la actina, que son las pelotitas amarillas. Recuerdan que recién dije que la miocina tenía un sitio de unión con la actina. O sea que en algún momento se van a unir. Tenemos la troponina. Y tenemos la troponina, que es como una especie de banda que, como lo vemos ahí en el gráfico, va recubriendo todo este sitio de conexión entre la actina y la miocina. Se den cuenta que todas las pelotitas de actina tienen un huequito donde la miocina se va a encajar y ese huequito está tapado por toda esta banda que se llama troponina. Pasamos a la actina de filmina y vamos a adentrarnos en cómo sucede esta contracción muscular. Acá vemos un gráfico. Fíjense que acá tenemos el ejemplo de un curve de bíceps, de una flexión de codo, más bien dicho. Vean que tenemos los filamentos. Fíjense en la parte A, cómo está el músculo relajado, separado. La zona H está grande. Fíjense en la primera imagen al lado. Eso que está bien al lado, en blanco y negro, es una imagen real de un músculo. Y se ve esto que decíamos, que el músculo es estriado. ¿Ven que se ven esas líneas grises? Eso sería. En el músculo 2 tenemos parcialmente relajado. Fíjense que la banda H se empieza a cortar, cuando empieza a levantar el brazo. Y cuando el músculo está máximamente contraído, ya está todo entrelazado. Fíjense que la banda H ya no existe. Les dejo un segundito para que vayan alineando todo esto de vuelta, para que vayan pensando lo que digo. Y si lo vuelve a relajar, todo esto se vuelve a separar. Esto básicamente es la contracción muscular. Ahora, ¿cómo sucede todo esto? O sea, ¿por qué esto se mueve? Es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver el ciclo de contracción. Son básicamente cuatro pasos el ciclo de contracción en sí. Fíjense que tenemos el paso número uno, que sería que la cabeza de miocina, una de las cabecitas de miocina, producto de una unión con el ATP. ¿Se acuerdan que tenía dos enchufes? Una para el ATP y otra para la actina. Viene el ATP, se enchufa, la cabeza se levanta. Esa cabeza se va, en el paso número dos, se va a unir con la actina, ¿se acuerdan? Con el otro enchufe. En el paso número tres, pero otra vez producto de la hidrolización del ATP, se va a producir una atracción de esa cabecita, que va a producir este movimiento hacia adentro. Y en el paso número cuatro, se va a través del ATP y la cabecita de la miocina se desenchufa de la pelotita amarilla, que era la actina. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante el calcio? Porque, ¿se acuerdan que en el filamento fino teníamos la actina? Y estaba la tropilmecina, que era la que tapaba los sistios, y estábamos la troponina. Para que ese sitio se libere, necesitamos del calcio. Necesita que haya calcio en la fibra muscular, para que esa la troponina se corra, y quede el sitio liberado para que la cabecita se pueda enchufar en la actina. Vamos a la siguiente filmina. Acomplamiento de excitación-contracción. Vemos ahí dos gráficos. Fíjense que volvemos a este gráfico explicativo que veíamos recién, nada más que les vamos agregando información, le podríamos decir. Fíjense que otra vez tenemos la fila muscular. En la imagen de la izquierda están los depósitos de calcio, están los túbulos T, abajo tenemos los filamentos. Tenemos el sarcómero. Fíjense que a la derecha, producto de un impulso nervioso, de un potencial de acción. Una vez que el impulso nervioso llega a la fibra muscular, ahora vamos a ver cómo, llega a la fibra muscular y se produce este potencial de acción que entra por el túbulo T. Este potencial de acción lo que hace va a ser abrir los depósitos de calcio, que son todas esas pelotitas rojas que se ven ahí, que se liberan por la fibra muscular para que se adhieran a la troponina. La troponina desplace a la tropomiosina, se libere el sitio para que la cabecita de miocina se enchufe a la pelotita de dactina y se produzca esta tracción. Es como que se levanta, se enchufa, tracciona. Se relaja, se levanta, se enchufa y tracciona. Y así pasa con millones de cabezas de miocina, enchufada de dactina en milésimas de segundo para que el músculo haga esto. Bien, pasamos. Unión neuromuscular. ¿Cómo llega este impulso nervioso a transformarse en un potencial de acción? Ahí vemos cómo la neurona se une a la fibra muscular. Bien, en la siguiente imagen vemos cómo llega el impulso nervioso a la célula muscular. Fíjense que siempre en las células existen neurotransmisores para un receptor específico. En este caso, lo que sería la terminal sináptica, que es la terminal de la neurona. Cuando veamos por ahí un poquito de sistema nervioso vamos a ver el tema de las neuronas. Y la placa neurona sería donde se encaja en la fibra muscular esta neurona. Fíjense que arriba a la izquierda en referencia tenemos el sarcolema, que era la parte que recubría toda la fibra muscular. La membrana que recurría cada fibra muscular. Y ahí es donde se va a insertar la neurona. En el siguiente gráfico vemos cómo es que este impulso nervioso llega a la célula muscular. Fíjense que en el paso número uno de la neurona se libera acetilcolina, que es una sustancia importante que se acuerden. En el paso número dos, la acetilcolina se une al receptor de la acetilcolina en la fibra muscular. En el paso número tres, se genera el potencial de acción, que es este impulso eléctrico que va a entrar por los túbulos T a la fibra muscular. Y en el paso número cuatro, ya la acetilcolina es degradada. Bien, eventos de contracción y relajación en la fibra del músculo esquelético. Vemos acá el gráfico, el gráfico por excelencia de la contracción muscular. Vemos el gráfico donde está todo lo que acabamos de ver. Esto es una pregunta de examen. Describa todo el proceso de contracción muscular. Tienen que describir todos estos pasos que están acá. En el paso número uno, se genera el potencial de acción, que viene de un impulso nervioso. Un error que es muy común. El potencial de acción no es el impulso, son dos cosas diferentes. Viene el impulso nervioso, ese impulso nervioso por medio de la acetilcolina, que es un neurotransmisor que transmite información. Eso genera el potencial de acción, que va a entrar por el túbulo T, que va a liberar los iones de calcio, porque abre las bombas de calcio. El calcio libera el calcio en todo el citoplasma. Pasa todo lo que vimos recién. El calcio se da a la troponina. La troponina corre la tropomiocina. Se da el ciclo de contracción, donde la miocina se une con la actina para generar esta atracción. Y luego de eso, obviamente, cuando deja de haber flujo de calcio y de ATP, deja de haber contracción muscular. Y se produce la relajación muscular, justamente. Fíjense que, ustedes, si bien hay muchísima información en muchísimas palabras, en un parrafito así, se puede, todos los pasos que están acá, explicarlo. Y eso respondería a lo que es el proceso de la contracción muscular. Es importante que ustedes sepan cosas claves, porque es importante saber el proceso de contracción muscular, porque hay cosas claves, como lo son el potencial de acción, la acetilcolina como neurotransmisor, cómo llega el impulso, el calcio, la importancia del calcio, por qué se libera el calcio en el citoplasma, qué función tiene el ATP, acá, el ATP de la energía, qué función tiene el ATP, cómo funcionan los sarcómeros. Porque acá, ustedes ya tienen una idea de, por qué se puede producir, por ejemplo, una contractura. ¿Y qué es lo que es una contractura? Cuando ustedes buscan en internet, qué es una contractura, y le aparezca en video, ustedes, cuando le muestren un músculo, van a entender. Van a saber contextualizarse. Bueno, ahora vamos a ver un videíto, que está en YouTube, lo pueden buscar ustedes, pero se lo descargamos acá, para que lo vean rápido, donde justamente, se da, todo este proceso, y se explica, todo este proceso, todo lo que acabamos de recién hacer, en un video en 3D, donde, que está muy bueno, si bien, está en inglés, pero, por ahí no hay, de la misma calidad en español, así que, vamos a ver, este videíto. Muscle contraction, resulting en un corte, La acción es la acción de la sarcomere y, así, la musculación. Esto es conocido como el SIDING FILAMENT THEORY. CROSSBRIDGE CYCLING FORMS la base de la molécula para este slido movimiento. Muscle contraction es iniciado cuando muscula fibres son estimulados por un impulso y calciom ions son released. El troponin units de actin myofilaments son boundo por calciom ions. The binding displaces tropomyosin along the myofilaments, which in turn exposes the myosin binding sites. At this stage, the head of each myosin unit is bound to an ADP and a phosphate molecule remaining from the previous muscular contraction. The myosin heads release these phosphates and bind to the actin myofilaments via the newly exposed myosin binding sites. The two myofilaments glide past one another, propelled by a head-first movement of the myosin units, powered by the chemical energy stored in their heads. As the units move, they release the ADP molecules bound to their heads. The gliding motion is halted when ATP molecules bind to the myosin heads, thus severing the bonds between myosin and actin. The ATP molecules are now decomposed into ADP and phosphate, with the energy released by this reaction stored in the myosin heads, ready to be used in the next cycle of movement. The myosin heads resume their starting positions along the actin myofilament and can now begin a new sequence of actin binding. The presence of further calcium ions will trigger a new cycle. See that they are now looking at the video with the eyes open, because it is a lot of information of sudden, sudden, sudden and quickly. But, we are going to pass the book where everything is much more detailed. Everything is much more detailed. If I'm not mistaken, there are 10 pages where everything is explained. So, remember that this is a question of exam, and it is important to know these concepts that we have just mentioned, to have them in mind, the tema of the calcium, the ATP, and the impulso nerve, and the important thing that are all the important things that are all the substances in the muscle contraction. And when we look at the energy systems and other things, they will understand where it is that energy is and what happens with all that energy. So, rebobinen, veanlo de vuelta, imprimanse el librito que les vamos a pasar, así lo pueden repasar una y otra vez. Anoten algunas dudas que tengan, si tienen para el sábado, lo vemos y lo saldamos, pero creo que está bastante claro con la presentación y el librito, van a poder tener esto muy al alcance de todo el tiempo, ¿está? Hasta luego. 1 3 4 8 3 9 Gracias por ver el video.